Seis meses de estado de alarma puede dar lugar a muchas tropelías. Recordemos que la vez anterior era urgente y necesario colocar a Pablo Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia. Pueden dar lugar también a muchos disparates, como que una comunidad autónoma, pongamos por caso Madrid, permita salir y entrar de su territorio sin ningún tipo de restricción, y el resto de comunidades limítrofes decidan hacer confinamientos perimetrales. En la práctica, pues obligarían a los madrileños a quedarse dentro, les guste o no, por mucho que tengan permitido moverse. Seis meses sin control alguno por parte del Parlamento. No valen las ruedas de prensa de Salvador Illa. Estamos en un estado de derecho, en un estado de opinión pública. También hay que dar explicaciones a los ciudadanos, pero hay que votar también en el Congreso de los Diputados. Y por cierto, ¿por qué seis meses? ¿Por qué no dos semanas? ¿Por qué no un año? ¿Cuáles son los criterios científicos? ¿Cuáles son los criterios técnicos? Igual tendría que aparecer el Comité de Expertos y venir a explicárnoslo.